¿Qué pasa brother? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP y hoy tenemos que contestar a una pregunta que está en auge, pero es muy importante y es sobre, ¿es mentira el fichaje de Honda HRC y Paul Espargaró? ¿Es cierto que le quieren? ¿Es cierto que hay una propuesta encima de la mesa? ¿O todo ha sido una invención? Entre otras cosas, como hacen a veces algunos pilotos, como por ejemplo ya hablamos del caso de su propio hermano Alex Espargaró en la que se hizo ver como que no quería seguir en Aprilia para que mejoraran así su oferta y es lo que está intentando Paul Espargaró para que estén mejorando la oferta como ya están haciendo en KTM pues hoy tengo la respuesta a todo eso y vas a entender el por qué están las cosas como están y si es verdad o es mentira todo lo que ha sucedido pero antes no me quiero olvidar de una de las fechas más importantes y es que hoy pasamos de menos de un mes para el primer día de vuelta a las carreras y es que ya solo faltan 29 días como el pobre y denostado Andrea Llanone que ya sabéis que bueno le espera un largo y triste futuro ya que puede complicarsele la vida hasta los 4 años porque la guada le ha pedido al TAS que no solo no le aplique los 18 meses sino los 4 añacos que le quieren pedir para que pueda volver a correr y eso evidentemente pues acabaría con su carrera como es lógico si es que no lo hace ya estos 18 meses todavía no se han pronunciado y como ya sabemos probablemente se irá largo largo hasta finales de año o incluso principios del que viene la respuesta sobre todo esto una pesadilla de la cual todavía no consigue desportar pero hoy no vamos a hablar de Llanone así que vamos a centrarnos en el tema que nos interesa y nos atañe en este caso y es que además antes de que entendáis la verdad sobre todo vamos a analizar las palabras de algunos de los pilotos importantes o personajes del Pado que han dado su opinión sobre el tema y es que otro más que se apunta porque no son los primeros ni mucho menos es un tío como Mick Duhan ya sabéis el ex piloto 5 veces campeón del mundo en 500 en la era dorada del motociclismo de las dos tiempos con el equipo Honda Repsol por supuesto pues ha salido a hablar un poco como no podía ser de otra manera aunque digamos que tiene mucha relación con Honda no está tan cerca del propio equipo así que no es que se entere al 100% pero está relativamente cerca y él mismo pues habla de por dos bandas digamos una la que habla la gran mayoría porque creo que no lo analizan simplemente lo ven como lo que parece desde fuera que es que han echado a Alex Márquez del equipo sin ni siquiera haberle dado la oportunidad de probar pero sin embargo sabemos que eso no es así realmente esto es lo que estaba planeado desde el primer momento entonces claro Mick Duhan dice y si ahora hace una buena temporada pero yo vuelvo a contestar a Mick Duhan entonces si hace una buena temporada seguirá en Honda en el equipo LCR pero con una Honda oficial y dónde estará el problema probablemente incluso lo hará mejor porque tendrán menos presión pero efectivamente parece que el plan pasa por esto tiene mucho interés con lo que vamos a hablar del siguiente invitado que ha hablado y este sí que ha repartido leña y es que como se decía antiguamente el siguiente invitado nos contará precisamente que Honda antiguamente los rookies les fichaba por tres años por contratos de tres años en los cuales el primer año no se les pedía nada etcétera etcétera probablemente esto es una especie de contrato de tres años en el cual el primer año ha tenido que caer en el equipo oficial por lo que ya hemos contado millones de veces es que el crash no se quiso mover perfecto pues aquí te quedas te metemos en una moto que no nos gusta meterte porque es el equipo oficial porque tu compañero es tu propio hermano y eso pone mucha presión sobre los dos y eso va a dificultar la lucha por el título un poco más etcétera pero sin embargo el año que viene vas al otro equipo por un contrato fácilmente de dos años y durante ese desarrollo de esos dos años según como te muevas puedes volver al equipo oficial puedes quedarte ahí puedes seguir desarrollándote o irte a otra marca mil cosas por otro lado como no puede ser de otra manera pues es el propio Mick Dujan el que precisamente dice esto y es que entendiendo desde otra perspectiva entiende perfectamente que es una forma de quitarle presión a los dos hermanos y que tiene también dentro de su parte tiene su lógica el hecho de que metan a este tipo el hecho de que metan a Alex Márquez en el equipo LCR en la moto de Cratchlow y que con ello le quiten toda la presión y simplemente sea una continuidad de este contrato para que ver si crece lo suficiente o no como para estar a la altura del equipo oficial por tanto por el camino además se encontrará con ese contrato tan largo que tiene ahora por delante Mar Márquez y podría firmar otro contrato de dos años para estar a su lado o no eso ya está muy lejos de todo esto así que tampoco nos interesa por otro lado antes de pasar a nuestro siguiente invitado que nos habla de este tema Mick Dujan como no puede ser de otra manera un tío que sabe bastante de esto es lógico habla de que no tiene ninguna pinta de que Valentino Rossi se vaya a retirar como ya sabemos la firma del contrato está programada para la primera carrera prácticamente en Jerez el 19 de julio dentro de 29 días 29 días será ya sabemos el miércoles con los test que se harán para todas las categorías para volver a retomar la acción etcétera que por cierto si no te los quieres perder importantísimo que te suscribas al canal con ese botón mágico que tienes ahí abajo rojo actives la campanita para que te den todas las notificaciones y si te está gustando este vídeo un buen like porque lo que te voy a desvelar te va a molar vaya rima estoy muy rapero últimamente rapero trapero sí 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 pero fuera bromas vamos a hablar de lo que estaba importando aquí y es que como no podía ser de otra manera Mick Duhan a pesar de no saber nada dice lo que es evidente a vista de todo el mundo y es que Valentino Rossi no tiene aspecto de ser el típico piloto que muestra las señas de que se quiere retirar o sea realmente está haciendo todos sus gestos todos sus esfuerzos van en la dirección de que quiere renovar por tanto dan por hecho que evidentemente sin entender las condiciones de cómo de oficial será esa moto no va a renovar por supuesto también se alegra mucho de lo que le ha sucedido a Jack Miller por ser su paisano australiano evidentemente y todo el mundo dice un poco lo que hemos hablado ya en el canal que es que realmente esperamos que de ese último paso que es lo que le falta sin embargo como ya apuntó Casey Stoner mucho cuidado Charmander vamos a calmarnos que la Ducati Oficial no te va a suponer un gran paso adelante el que lo vas a tener que dar vas a ser tú por tener 10 técnicos más que te van a estar escuchando y si sabes dar las direcciones adecuadas para el desarrollo de la moto y para esa evolución entonces sí servirá estar en la Ducati Oficial si no no habrá una gran diferencia realmente como lo puede ser de otra manera vamos a hablar ya de alguien que ha repartido bien de estopa y es que me estaba refiriendo al señor Livio Suppo para quien no sepa quién es Livio Suppo es un italiano que fue el jefe y manager del equipo Ducati durante muchos años hasta el 2009 gracias a él se consiguió el fichaje de Casey Stoner ganó el mundial y en 2009 se fue a Honda HRC como jefe y manager del equipo de carreras que no de la empresa ya sabéis que para eso estaba Nakamoto aquel japonés que ya no está tampoco ahora está Tadeo no sé qué y es que Honda tiene una percepción de que el jefe no debe ser una sola persona sino que cada uno se debe de distribuir por eso ahora mismo también pues está Alberto Puig Tadeo no sé qué y otro más entonces este caso Livio Suppo era digamos el antiguo Alberto Puig que hay ahora mismo el que se encargaba de gestionar el equipo deportivo y bueno pues por supuesto también contratos deportivos de los pilotos etcétera en todo esto por supuesto Livio Suppo ha tenido un poco para mí lo voy a decir la cara dura de atacar a Alberto Puig a saber que rencillas tendrá diciendo que no ha conseguido ningún gran éxito claro y dice que no ha conseguido ningún gran éxito por no decir que ha sido un fracaso porque para no haber conseguido ningún gran éxito desde que él se fue si no me equivoco en 2015 ha ganado todos los mundiales pero aún así no ha tenido ningún gran éxito es un poco irónico y gracioso pero está claro que ahí hay algo más y le está pegando todo el puntillazo no solo eso sino que además se atreve a criticar lo que hoy estamos comentando y es el fichaje de Paul Espargaró en lo cual dice que hablaba de lo que os he contado antes que antiguamente cuando él llegó a Onda en los años 90 se firmaba por 3 años a un rookie entonces que está mal gestionada el fichaje de un tío como Alex Márquez que está mal gestionada el no haber traído a Zarco porque para lo que le han hecho mejor haber traído a Zarco en fin yo siento que son ese tipo de cosas que son un poco bocazas porque dices y tú ¿por qué te metes? ¿qué más te da a ti lo que hagan o no? además de que no estoy de acuerdo haber traído a Zarco sin esperanzas de más habría supuesto que un tío como Alex Márquez que se merecía subir por cuestiones de cómo se han dado los contratos no había sitio en ese momento el sitio lo creó Jorge Lorenzo al marcharse ¿por qué no vas a traer a un chaval que pensabas traer si hubiese habido ese hueco? ¿por qué vas a meter a Zarco? y dice no su excusa es es que Zarco es que Alex Márquez ya tenía una moto en Moto2 bueno y Zarco también porque cuando se fue Alex Márquez la moto que quedó libre iba a ser para Zarco de no haberse quedado en Ducati así que ¿dónde está el problema? yo no lo entiendo sea como sea la verdad es que Livio Supo es un poco rencoroso y no es la primera vez que le vemos hacer este tipo de comentarios y como estábamos diciendo le ha dado caña a Honda le ha dado caña especialmente a Alberto Puig y bueno pues ha criticado tanto la gestión de Alex Márquez no haber fichado a Zarco que para mí es algo sensato o sea después de ver el resultado estás criticando que estén traiendo a Paul Espargaró después de lo que ha demostrado Paul Espargaró contra Joan Zarco en KTM y sin embargo estás diciendo que ¿por qué no han traído a Joan Zarco en vez de Alex Márquez? pues si ya has visto cómo iba Zarco con la Honda y especialmente con la KTM y que con la Honda no estuvo mal pero tampoco fue una locura ¿por qué le iban a llamar en vez de darle la oportunidad a alguien nuevo? también es cierto que se está dando mucha caña al tema que ya hemos hablado 300 millones de veces y es que por la situación del coronavirus ahora mismo ya habríamos visto si Alex Márquez se desenvuelve mejor o peor pero también tenemos unos test de pretemporada que nos sirven para ver un poco las cosas entonces dice no es que no le han dado ni la oportunidad a ver en una situación normal se le habría dado la oportunidad pero es que no es una situación normal por otro lado como ya hemos dicho es que no se le está desplazando no se le está echando este era el plan probablemente y han encontrado a la persona perfecta para ocupar esto por un sueldo mínimo probablemente como es Paul Espargaró y que es un super piloto ¿cómo no van a querer probar y tantear? vamos a ver qué pasa ¿no? pues efectivamente esto es lo que está sucediendo ahora mismo y las críticas de por supuesto de un tío como como Livio Supo entonces llegado a este punto probablemente te estarás preguntando que si todo esto es verdad o no y si tanto interesa y si tanto habla todo el mundo de esto y si tan parece que es verdad y está hecho ¿por qué entonces no se ha firmado el contrato o no se ha hecho oficial? pues la respuesta nos la da nuestro amigo Pete Bieler el jefe de KTM y es que resulta que KTM aunque sea un equipo que no es súper puntero a nivel MotoGP al menos no lo ha sido los últimos años a nivel logística es uno de los mejores equipos a nivel empresa es decir tiene todos los escalafones de la base y de la estructura muy sólidos y con mucha competencia quiero decir con esto que es un equipo que no comete ni un solo error a la hora de firmar contratos sabe cómo blindar sus fichajes pilotos y lo que le interese y eso es lo que ha vuelto a hacer con un tío como Paul Espargaro al cual le interesaba tener cerca por lo menos tener cerca entonces ¿qué es lo que ha hecho? muy sencillo como con todos los pilotos a los que le interesa se ponen una probabilidad de un tiempo desde que el piloto comunica cuando va a querer irse o se quiere ir o lo que sea y durante ese tiempo se le puede se le puede obligatoriamente hacer una contraoferta ¿qué significa esto? que si Paul Espargaro anunció por ejemplo el 15 de mayo que tenía una oferta de onda y que se quería ir y que probablemente se iba a ir esto le obligaba a no poder firmar ese contrato hasta el cabo de X meses en concreto según ha dicho Pete Bierer es hasta el 15 de septiembre no puede firmar ese contrato prácticamente porque KTM se reserva la opción la cláusula de poder hacer una contraoferta que tú puedes si quieres ni escucharla nunca pero tienes que aguantarte hasta que eso suceda y esa es la razón por la que hoy día todavía Paul Espargaro no es piloto oficialmente oficial de Honda HRC RECOL Honda HRC RECOL oficial cuánto oficializado todo por favor pero sí esa es la razón por la que no ha firmado con Honda todavía no se ha hecho oficial que es piloto de Honda y que todavía claro por supuesto podrían convencerle en KTM pero algo me dice que como decía Alex Espargaro que es una persona que juega con información privilegiada como no se lo va a haber contado todo su hermano juega ese juego en el que te estoy diciendo algo pero no te digo nada porque yo no estoy diciendo nada y es que cuando dijo que si venía Honda no podías decir que no es que probablemente Paul Espargaro ya tiene tomada la decisión pero como te digo no puede firmar porque su propio contrato actual se lo impide por esa cláusula de contraoferta que se guarda y se reserva KTM con la intención de quedarse con con el piloto que le pueda interesar pero eso no significa que le vayan a poder convencer y que probablemente yo apuesto porque no le van a poder convencer y probablemente Paul Espargaro firmará no sé si antes o no después del 15 de septiembre hoy por hoy por contrato no debería o no podría veremos si eso se rompe por alguna otra razón pero como digo no creo que no vaya a firmar con el equipo Honda HRC Resolve y yo en su situación creo que haría lo mismo porque el poder darte la oportunidad de estar en un equipo competitivo top 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 por mucho que tu enemigo vaya a ser el peor de todos porque es el mejor mar market de la historia con la mejor onda para él imposible todo sigo diciendo lo mismo estoy convencido de que esa onda va mucho mejor que la KTM y si Paul ha hecho lo que ha hecho con la KTM él mismo quiere saber dónde está su propio potencial con esa onda sin importarle que en su box esté el tío más difícil del mundo para abatir ahora mismo todo esto lo sabremos a lo mejor el 15 de septiembre a lo mejor después o a lo mejor antes pero ya solo faltan 29 días para que empiece el mundial y no te puedes perder nada así que para que no te pierdas nada importante suscríbete al canal con este botón mágico que tienes aquí activas la campanita para que te den todas las notificaciones y puedes seguir viendo más vídeos como este de la carrera del otro día que fue muy interesante por cierto y nosotros nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother un abrazo brother